Dios ha flipado un poco con lo del espiritismo. Sí, bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... ¿Crees que no debimos hablar de sus hermanas? Bueno, es por lo que volvimos aquí. Ya, pero quizá una sesión de espiritismo sea pasarse un poco. Mierda. ¡Cuidado! ¡Joder, joder! ¿Estás bien? Creo que sí. Mira. ¿Qué? Hay algo detrás de los libros. ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta. ¿Lo pulso? Supongo que para eso están los botones. Hola, el panel se abre. Estoy flipando. ¿Es que estamos en una peli o qué? Espero que sea una comedia romántica. ¿Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington? A lo mejor ni lo sabían. Este sitio es súper viejo. ¿Y si entramos a ver? Sí, te sigo. No, 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 no. Tú primero. Muchas gracias. ¿Qué has encontrado? Madre mía. Esto, Ash, no quiero asustarte, pero... Mira esto. ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Es lo que el espíritu del tablero de espiritismo quería que encontrásemos. ¿La pista? Sí, es una carta. Déjame verla. Es una amenaza. Chris, esto es serio. Hay que encontrar a Josh ahora mismo. ¿Qué ha sido eso? ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Beth? No sé. Si fuera así, sería terrible. Parece escrito por la madre de Josh. Sí, está intentando arreglar las cosas con una tribu de nativos americanos o algo así. Sí, el karma no perdona, aunque pase el tiempo. Sí, el karma no perdona. Es una carta que se busca. Y... Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes. Pero, ¿insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? Bueno, está el tipo del que... Espera, espera. ¿Qué tipo? El tipo que amenazó a los Washington. El que dijo que quería vengarse reduciendo este sitio a cenizas. Y yo encontré esa carta enfermiza. Cris, si es así como pretendes hacer que me sienta mejor, te despido. ¿Oíste eso? ¡Ha sido Joss! ¡Viene de la cocina! ¡Joss! 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 ¡Vamos! ¡Avanta! ¡Asley! ¡Asley! ¿Qué ocurre? ¡Déjame entrar! ¿Asley? ¿Estás... voy... ¡Ah! ¡As! 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 ¡Avanta! 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 Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que te gusta. Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar Bueno, este es un ejercicio de sinceridad Dime qué persona de cada pareja te gusta más Tómate tu tiempo, las respuestas son muy importantes Gracias por ver el video Dime, de este jueguecito que tanto te gusta jugar, ¿a quién detestas más? Pero es un chico encantador Así que no entiendo cuál es el problema ¿Acaso te intimida? Es guapo y fuerte De nuevo nos hemos quedado sin tiempo Hablamos pronto ¡Aguanta! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso Tiene una historia interesante con la familia Washington Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción Pues el terreno era sagrado para sus ancestros H E R M ¿Hermana? Pregunta por la hermana Yo os de... debe de... de ser... Entonces, ¿qué hermana es? ¡Nora! ¡Oh, Dios mío! ¡As! ¡Hey! ¡Oh, mierda! Joder, qué cojones ¡Jéssica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Jés! ¡Jés! ¡Oh, Dios mío! ¡Jéssica! ¡No! ¿Qué coño? ¡Joder, joder, joder, joder! ¡No! ¡No! ¡No te jodas! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mikey! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡Mierda! ¡No te jodas! ¡Mierda! ¡Jéssica! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Jéssica! ¡Ya voy! Jessica! Jessica! Oh, Jonah! Oh, no! My God! Yes! Jessica! No! Oh, my God! Jessica! No, Jessica! No, Jessica! Jessica! What the hell is this? Jessica! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mierda! Aquí está. ¿Qué? Vamos, vamos, pedazo de mierda. Tengo que hacerlo. ¡Mierda! 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 ¡Ashley! ¡Ash! ¡Ash! No mola. No mola nada. Vale. Vale. ¡Qué cojones! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡As! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No! Asli? 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 ¡Ashley! ¡Chris! ¡Chris! ¿Estás ahí? Hola. Y gracias por haber venido. Hoy llevaremos a cabo un experimento. Una prueba. Para este experimento. Vamos a necesitar a dos con aquí. Ellos de Indias. Joshua y Ashley. Pero hará falta otro valiente participante para decidir cuál tenos dos vive y cuál muere. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Chris! ¡Sácalos de aquí! Por favor. Por favor. Por favor. Tranquilos. Es muy sencillo. Christopher, hay una palanca justo enfrente de ti. Solo tienes que decidir a quién salvar. ¡Deprisa! Por favor. ¡Oh, no! Por favor. Esto no puede estar pasando. ¡Mierda, mierda! ¡Oh, Dios! ¡Esto está mal! Vale, vale, vale. Vale. Todo saldrá bien. Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¡Tío! ¡Colega! ¡Pensemos en esto por un minuto! ¡Chris! ¡No puedes dejarme morir! Mierda, un segundo. No puedo pensar. Con claridad. ¿Mierda? Dios, Ash. Lo siento. ¡Sí, por favor! ¡Oh, Dios! ¡Esto es de locos! ¡Es surrealista! ¡Esto no está pasando! ¡Chris, dime que no es! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No, Chris! ¡Decide salvar a Asun! No, no quería decir eso. Dios, lo siento mucho. No quería que pasara esto. ¡No, Dios, lo siento! ¡Lo siento mucho! ¿Por qué me haces esto? ¡No, por favor! ¡No! ¡Tío! ¡Ara, no! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡No, Dios, Dios, Chris! ¡Sácalos de aquí! ¡No! ¡No mires, Ashley! ¡No mires! ¿Por qué no puedo mirar, Chris? ¡Dime que aún está bien, por favor! ¡Ya voy, Ash! ¡Voy a bajarte! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Voy a bajarte! ¡Venga, tenemos que salir de aquí! ¡No! Tenemos que irnos, ¿vale? ¡Chris! ¡Ashley! ¿De quién es esta sangre? ¿Estás bien? Chris, ¿qué ha pasado? ¡Josh! ¡Josh! ¿Qué? ¡Tío! ¡Está muerto! Espera, ¿qué? ¡Ven de nosotros, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Hay un pirado! ¿Un pirado? Dios mío, hay que largarse de aquí. No entiendo qué es lo que ha pasado. ¡Hay un psicópatano! ¡Había una sierra ahí! ¡Y era él o así! ¡No supe qué hacer! ¡Lo ha atravesado por completo! ¡Y se ha desparramado todo! ¿Qué? ¡Dios mío, Chris! ¿Qué? ¡Lo he matado! ¡Dios mío, Chris! ¡Lo he matado! ¡Ha sido culpa mía, Omar! No, no, esto no es normal. Tenemos que buscar ayuda. ¡Han partido en dos! Averiguaremos qué ha pasado. ¡No sé, no sé, no sé! ¡Mar, tenemos que buscar ayuda ya! ¡No sé, no sé! ¡No sé! Em, deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam va a saber dónde va. Creo que está en el refugio. Vaya. Tienes razón. Reúne a los demás, pero si hay un psicópata suelto, creo que también sería útil pedir ayuda, ¿no? En vez de solo esperar. ¿Y qué pasa con...? ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! 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 Hola de nuevo. Las cosas se están poniendo tensas ahí fuera. La noche está transcurriendo como esperabas. Entiendo. ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? Solo intento ayudarte. ¿Y ese juego tuyo? ¿Te das cuenta de que no es bueno para ti ni para nadie? No puedo decir que estés demostrando lealtad con tu modo de jugar. ¿Presente seguir con toda esta elaborada autoconpresencia? ¿De verdad crees que yo soy real? Ah, la raíz del problema. Se reduce todo a esto. ¿Aún puedes discernir lo real de lo irreal? Lo dudo. ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y ninguna agradable. Déjalo ya. Aquí está el billete al reino de los espíritus. Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. Divertidos. ¿Por qué me haces esto? ¡Es fuerte! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Dios. Eso no está bien. Eso no está nada bien. Eso no está bien. Eso no está bien. ¡Mierda! Vale. Vamos a verte de cerca. ¡Vale!